Nuestro corazón se hizo uno para siempre Nuestro sueño será el mismo hasta el final Caminamos los dos hacia un solo destino Y nos reconocimos en nuestra libertad Este amor nos ha unido para siempre Crece sobre su raíz y se hace fuerte Este amor nos ha nacido para no morir jamás Eterno amor, eterno el día en que nos conocimos Y supimos escribir en nuestra historia Lo que hoy nos trajo aquí Eterno amor, eterno sol iluminó aquel día Todo lo dijimos con solo mirarnos Lo guardamos dentro de este corazón Eterno amor Pues casualidad El destino estaba escrito La brújula marcó ¿Por dónde caminar? Vino un ángel sopro Mi alma y tu mirada Mi alma y tu mirada Eras al que esperé Era yo a quien esperabas Este amor nos ha unido para siempre Crece sobre su raíz y se hace fuerte Este amor nos ha nacido para no morir jamás Eterno amor, eterno el día en que nos conocimos Y supimos escribir en nuestra historia Lo que hoy nos trajo aquí Eterno amor, eterno sol iluminó aquel día Todo lo dijimos con solo mirarnos Lo guardamos dentro de este corazón Eterno amor, eterno el día en que nos conocimos Y supimos escribir en nuestra historia Lo que hoy nos trajo aquí Eterno amor, eterno sol iluminó aquel día Todo lo dijimos con solo mirarnos Lo guardamos dentro de este corazón Eterno amor Lo guardamos dentro de este corazón